¡Grabando a Muñoz! ¡Y a Muñoz el corazón! ¡Por siempre, para siempre! ¡En tu corazón, grita internacional! ¡Olé! ¡Corazón, corazón! ¿Qué te pasa, pues, corazón? ¡Corazón, corazón! ¿Qué te pasa, pues, corazón? ¡Puedo marcar el remedio! ¡Es un amor que no tiene! ¡Es un amor que no tiene! ¡Es un amor que no tiene! ¡Así! 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 ¡Así ya! ¡Se bruja de mí! ¡No me guste! ¡No me guste! ¡Si no pregúntame por la otra! ¡Ah! ¡I a Ser blulo! A arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los hijos no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los hijos! ¡Se bruja de mí! ¡Ey! ¡Eh! ¡Ay! Porque no vale la pena resolverla, ni siquiera Porque no vale la pena resolverla, ni siquiera Porque no vale la pena resolverla, ni siquiera Porque no, porque no, porque no Me olvidé de ser más falsos, y a veces me trajo Porque no, porque no, porque no Me olvidé de ser más falsos, y a veces me trajo Me olvidé de ser más falsos, y a veces me trajo Me olvidé de ser más falsos, y a veces me trajo Me olvidé de ser más falsos, y a veces me trajo Me olvidé de ser más falsos, y a veces me trajo Me olvidé de ser más falsos, y a veces me trajo Me olvidé de ser más falsos, y a veces me trajo Me olvidé de ser más falsos, y a veces me trajo Me olvidé de ser más falsos, y a veces me trajo Me olvidé de ser más falsos, y a veces me trajo Me olvidé de ser más falsos, y a veces me trajo Chau, 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 Chau. Para la doctora María Pintasandri y todos los personajes de salud, a Cacirante. Muchas gracias, Julio Mirabal. Por Chirana, no me tienes tu cariño, y a ti me estás bien. Por Chirana, no me tienes tu cariño, y a ti me estás bien. Si sabes tu, es un bonito amor, no me tienes tu cariño, y a ti me estás bien. Yo no me tienes tu cariño, no me tienes tu cariño, y a ti me estás bien. Para dos Si se han hecho sin una voz ¡Que se vayan, que se vayan! ¡Réjate a fondo! ¡Fuente a fondo! Si se han hecho sin una voz ¡Que se vayan a la fiesta! ¡Fuente a fondo! ¡No es el lobo, por si acaso! ¡El lobo, Amalacha! ¡Simplemente y con la unidad de siempre! ¡El de Abrito! ¡El de! ¡Pras batería! ¡No es que te vayan a la fiesta! ¡Si sabes que estoy lo mejor! ¡Porque te vienes así! ¡Sincero! ¡Porque te vayan, que se vayan a la fiesta! Y las palmitas salen ahorita con las palmitas Las palmitas, las palmitas Las palmitas, las palmitas Las palmitas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con la vida! Muchos caídos Es la mayoría La mayoría Es la mayoría Y su grupo Es Lucía de América Internacional Y es el año 800 La promoción para el 15 ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!